Taika Waititi definitivamente es un tipo súper agradable que hace cine para hacernos sonreír. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre Hunt for the Wilder People, de esa joyita del director neozelandés de 2016 que, ojo, fue su carta de presentación para dirigir Thor Ragnarok. Y creo que es una película perfecta para ver cuando uno quiere alegrarse el rato. Antes de contarles sobre la película, no olviden, por favor, suscribirse a mi canal. Gracias. Ricky Baker, interpretado por Julian Dennison, a quien algunos conocerán de Deadpool 2, ojo, se hizo famoso aquí, Scott's Life. Es un adolescente huérfano que ha sido rechazado demasiadas veces en su vida y sus enseñanzas vienen del hip hop. Ha sido transferido de un hogar de paso a otro tantas veces que ya lo conocen en todo el país. Y ahora le toca ir a una granja muy lejos de la ciudad porque ya no hay nadie más que los reciba. Pues Ricky pondrá toda su actitud de gangster y se hará el fuerte, pero su tía adoptiva Bella rompe sus defensas con amor y risas. Y es así como arranca esta linda película en la que una serie de eventos hará que el niño se encuentre huyendo en el monte con el esposo de Bella, Heck, interpretado por el gran Sam Neill y con sombrero de Jurassic Park. Y junto a ellos, un perro llamado Tupac. Esta película es básicamente un body road trip drama. Y esas pelis en las que unos compañeros o amigos van en una aventura y a pesar de sus diferencias encuentran similitudes que hacen que una amistad florezca. Y como en la vida lo importante no es el destino, sino el recorrido. Y aquí los hermosos paisajes de Nueva Zelanda nos sirven de fondo para una bella historia sobre la paternidad, la amistad y el amor. Ricky aprende de Heck, pero también le enseña cosas, a su manera claramente, y ambos estrecharán un lazo que los cambiará por siempre. Hay un momento chistoso en el cual se están escondiendo debajo unos arbustos y Ricky le hace unas señas a Heck, quien no logra descifrar su mensaje. Luego, cuando pasa el peligro, Heck le pregunta, ¿qué significaban esas señas? Y Ricky le dice muy seriamente, te estaba diciendo que era como el Señor de los Anillos. Y ese es el tipo de chistes que hace Hunt for the Wilder People. Y aquí, además del humor en el guión, visualmente utiliza varios trucos sacados del libro de Wes Anderson. Esos zooms, expresiones, la simetría y los cortes rápidos que parece estar haciéndole un homenaje a Royal Tenenbaums. Pero antes de terminar, quiero hablarles sobre la estrella de la película, Julian Dennison. Con su papel de Ricky Baker, que lo lanzó al estrellato, interpreta a un niño que es muy inteligente y no es un chico malo, simplemente está un poco perdido. El niño utiliza el sarcasmo y el humor para esconder ese dolor que tiene, ese dolor que lleva por no haber tenido una familia. De lo único que es culpable es no tener a alguien que lo guíe, que lo trate bien y que le dé amor. Y como ya lo dije, su actuación es magnífica, se roba el show, el niño es súper chistoso. Incluso en los momentos más dramáticos de la película, se tira una línea que nos hace reír y rompe la atención. Esta película levanta ánimos, es bonita, es chistosa y deja un buen mensaje. Lo único que algunos criticarán es la actitud de la empleada del servicio social, quien rápidamente se convierte en una villana tomando decisiones extremas. Pero todo se hace para generar risas, a la final es una película casi familiar, entonces no le paren bolas y diviértanse. Hunt for the Wilder People es majestical, como diría Ricky Baker. Por eso yo digo que hay que verla, está disponible en Netflix. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó denle like, compartanlo y suscríbanse.